El invierno de 2023 se ha convertido en uno de los más fuertes de los últimos 10 años. Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, cerca de 77.000 personas han resultado afectadas, en tanto que 33 víctimas mortales se registran por el fuerte temporal invernal. En Guayaquil, las fuertes lluvias han inundado la ciudad en más de una ocasión, dejando en evidencia la vulnerabilidad del sistema de alcantarillado ante factores como cantidad de agua y periodos de aguaje, que incrementan el nivel de afluentes como el estero salado. Por eso, desde la Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Guayaquil, EMAPAC-EP, se indica que en los últimos cuatro años se han invertido 170 millones de dólares en obras de mantenimiento del sistema de aguas lluvias. Pero además de ese plan de limpieza, relimpieza de todos los sistemas, una inversión de 170 millones de dólares. Fidel Valdivieso, gerente de EMAPAC-EP, explica que han sido intervenidos sumideros, ductos cajones, canales y demás, pero que los niveles de agua que han caído se acercan a los del invierno del fenómeno del Niño en 1998. Y claro, eso lo complica todo. Recordemos algo importante que hay que recordarle a la gente. Guayaquil es una ciudad pantano, Guayaquil es una ciudad que está cubierta por un río y por los cielos. Entonces son difíciles que los sistemas puedan fluir con mucha rapidez. Asegura que aún así la ciudad está preparada para mitigar los impactos de un posible fenómeno del Niño. Definitivamente es así. Las últimas lluvias han estado muy cerca de llegar al límite de lluvias que tuvimos en los fenómenos del Niño. Por eso es que nosotros, en función de la información que recibimos día a día, tanto del INAMI como de la NOA, que es el organismo americano que hace seguimiento a todas estas situaciones climáticas, preparamos a la ciudad. Y estamos preparados en el sentido de poder dar una cobertura emergente ante estas situaciones. El impacto invernal también ha tenido repercusiones en más de 19.000 cultivos, de los cuales más de 8.000 se han perdido por completo según el último informe oficial. De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, las lluvias aún podrían extenderse en Ecuador durante el mes de mayo. Para UCSG Noticias, Eder Cheme. Eder Cheme.